In The Mix, DJ Giver Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues allí a la desánimo Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues allí a la desánimo Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó En el Master, Marco Antonio Samarripa, DJ Giver El viento sopla, que frío hacia afuera No más rechinan las casas de madera Las hojas secas tapizan las veredas Y a mí me siguen cubriendo nubes negras El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tuple la tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las casas de madera Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Un día van a enterrarme Te quiero dar mi corazón Todo mi cariño Eres calor y la pasión Que yo he sentido Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Eres todo, todo Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Soy para ti Tú eres de mí Tuyas mis canciones Ven junto a mí Te haré feliz Toma mis amores Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Eres todo, todo Lo que Dios me dio Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Música 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 Escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Ya cambiaste dirección Música Como tengo unas cosas Que reclamarte Música Me obligaste a que te cante esta canción Música Dejé mi casa por vivir feliz contigo Música Y me pagaste como algunas pagan más Música Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Música Y a esta vida no me puedo acostumbrar Música Una mañana al despertar Música Quise abrazarte Ya no estabas Música Abrí la puerta y te encontré Música Con tus maletas arregladas Música Sin preguntarte te escuché Música Dijiste Que te marchabas Música Que ya tu amor no existe en mí Que te perdoné Que te perdoné Y es mejor así Música Música De continuar en mi morada Música Esa mañana te perdí Al comprender Al comprender que me dejabas Música Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida cuerpo y alma Música Y pensar que te quise Como a nadie Amé en la vida Música Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Música Dijiste Dijiste Música 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 A mi playa Nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa Música Mi guitarra Mi guitarra Y una red Para pescar Música Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi penar Esperando Esperando Que él se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Música 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 Eche amigo No mas Echeme y llene Hasta el bar Hasta el bar De la copa De champán Que esta noche De parra Y alegría El dolor Que hay en mi alma Quiero ganar Es la última parra De mi vida De mi vida Muchachos Que se va Mejor dicho Se ha ido Tras de aquella Que no supo Mi amor Nunca aprecias Yo la quise Muchachos Y la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho Por ella Y ella Quien sabe Que quiera Eche amigo Más champán Que todo mi dolor Bebiendo Quiero hablar Y si da Ven Amigos Díganle Que si da Por su amor Que mi vida Ya se fue Música 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 Dicen que los ojos negros nunca engañan Música Música Y que cumplen Si te dicen Que ande a amar Música Música Yo quisiera que los tuyos Me quisieran Música Música Y me dieran sus promesas Música 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 Cada día que va pasando Estoy sufriendo Música 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 Y si pienso en olvidarte Sufro más Música Música Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Música 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 Voy a buscar, un rinconcito en el cielo, para llevar a mi amor, voy a buscar, un rinconcito en el cielo, para escondernos tú y yo, un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor Si supieras chaparrita cuanto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida y ándale, ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Chaparrita todas las noches te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor Arron Atosh Orang Gracias por ver el video.